Los más cortados nos dicen todos porque gozamos al vivir a nuestro modo Nos entregamos a los placeres el canto, el baile, la parranda y las mujeres Los malportados así nos llaman en nuestra fiesta de siete días a la semana porque el futuro siempre es incierto por eso amigos hay que vivir el momento pues nunca sabes si la mendiga o es duda quiere hacer la travesura de caerte por sorpresa por eso compas hay que olvidar la amargura en esta gran aventura no se admiten las tristezas pa' ser feliz no necesitas de riquezas Los malportados nos han nombrado porque nos criamos entre milpas y ganado porque lo mismo nos da Las Vegas que estar cantando entre los pinos en la sierra los malportados a mucho orgullo pues en la vida cada quien tiene lo suyo y a nosotros nos ha tocado ser fuertes churos y además alivianados pues nunca sabes si la mendiga o es duda quiere hacer la travesura de caerte por sorpresa por eso compas hay que olvidar la amargura que en esta gran aventura no se admiten las tristezas pa' ser feliz no necesitas de riquezas ti E 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 Gracias por ver el video.